¡Ja! Me llamaron a clases híbridas y ni siquiera hay internet bueno en la escuela. ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? ¡Hola Clark Cerebrotes! ¡Clark! ¡Hola! Hoy le voy a recibir una clase a Clark. Estoy muy feliz porque ya se nos viene de nuevo el retorno. Ese retorno a graduar del que tanto estamos hablando. Y hay clases en Latinoamérica, en unos sitios se llaman en alternancia y en otros se llaman híbridas. Pero esas clases, como lo habíamos visto en un video anterior, requieren de buena conexión a internet. Aquí Clark va a tener unos personajillos muy bellos que van a ser estos cuadraditos amarillos que son sus estudiantes en vivo. Y yo voy a ser su estudiante virtual. Yo voy a estar aquí, en donde estoy, ¿cierto? Pero yo voy a recibir la clase desde la casa. ¿Qué significa? Que medio salón va a estar en el aula con el profe, con nosotros, y el otro medio salón va a estar en la casa. En este caso yo voy a estar en la casa. Ya sabemos que las llamadas de Meet, de Teams, de Zoom, de cualquier aplicación requieren alto ancho de banda. No se puede, con facilidad, hacer una videollamada si no se tiene buena conexión a internet. Es decir, que el colegio o la escuela debe garantizarte que tenga buena conexión. Pero, probablemente no sea así. Bastante probable va a ser que no sea así. Entonces, hoy en Cerebro te vamos a hablar de eso. ¿Cómo Clark puede hacer una clase en doble, en híbrido o alternancia, sin tener eso? ¡Ay, sí! ¡No hay solución! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! No, no te estreses, Clark. Mira, es bastante complejo, pero lo vamos a poder hacer. Primero, para poder llevar el mensaje a quienes se quedaron en la casa, lo que tú tienes que hacer es garantizar que te estás grabando. Es decir, aquí en donde yo estoy, en donde yo estoy en este momento, mírenme bien, vas a colocar una cámara que te grabe a ti y grabe al tablero. Es decir, que esta cámara va a tener una proyección, más o menos así, desde donde yo estoy, hacia ti y hacia el tablero. Más o menos ese va a ser el enfoque de la cámara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente este enfoque de esta cámara, que va a ser este colorcito aquí rosadito, lo vayan a ver tus estudiantes, pero como no tienes internet, tú vas a grabar en baja calidad. Y al grabar en baja calidad, para que pese menos, lo vas a compartir después en el área de repositorio que tengan en sus clases. Es decir, si yo tengo que grabar esa clase, yo doy la clase presencial normal y el sustento del mensaje, el sustento de la clase, la parte nutrida, que es donde entregamos todo el contenido, lo voy a dejar grabado, pero lo voy a grabar en baja resolución. ¿Por qué? Porque ese video lo tengo que subir por la tarde o por la noche. Yo termino la clase hoy, 10 de la mañana, 11 de la mañana, mire, son las 8 de la mañana, si se dan cuenta en el reloj. Yo termino esa clase a las, no sé, 9 y media, 9, una hora. Ese video por la tarde lo tengo que llevar en mi dispositivo o en la cámara o en la memoria que me den y lo debo descargar en mi casa, que sí tengo internet, y publicarlo en el repositorio. Classroom, Teams, Moodle, Xcology, cualquiera de los repositorios, inclusive lo puedes compartir desde un drive. Vas a tener el problema de que la memoria del celular o de la cámara se te va a llenar porque son clases muy largas y el peso es muy alto, por eso vas a configurar el teléfono en baja. Si ya tienen que ver algunos detalles o algo, tú les puedes mandar al lado de eso un elemento que es la presentación, ¿cierto? Entonces, unas diapositivas en donde te apoyas a tus conceptos. Esa es la primera forma. Yo lo voy a ir escribiendo acá para que ustedes lo sepan. ¿Listo? Primero, grabar la clase en baja y publicarla en la tarde. En jornada contraria. Y le vas a decir eso a tus estudiantes. Yo voy a estar aquí con la mayoría o con la mitad o no sé cuántos y el resto me va a hacer el favor y me espera. En un rato les comparto lo que grabemos acá. Inclusive, dentro del mismo colegio hay aulas como la coordinación, como la sala de profesores que tienen mejor conectividad. Esa es la primera, quizá la más cómoda, la que yo uso en caso de que no tenga internet en el aula de clase donde estoy. Y la segunda es un poco más elaborada, es un poco más compleja, pero también funciona y funciona muy bien y es lo que hemos venido haciendo. En el aprendizaje bimodal, bilearning, este aprendizaje híbrido en donde estamos unos días allí, otros días en la casa y tenemos unos chicos aquí, unos chicos y chicas allí. Yo puedo hacer una grabación, pero la grabación ya no va a ser en el salón. Yo grabo el video de la clase, ya se lo muestro. Y lo comparto antes de. ¿Qué significa? Que yo me voy a dar a la tarea de grabar mis clases. ¿Por qué las voy a grabar? Porque si yo las logro grabar, si yo logro grabar esas clases, yo le estoy entregando el contenido a quienes están en casa, inclusive a quienes están en el salón, al tiempo. ¿Y qué voy a hacer en el salón? Voy a re-explicar lo que ya mandé en el video y en caso de que tengan alguna práctica, alguna teoría, algunos ejercicios, vas a tener cómo solucionarlos y con las preguntas que haga la mayoría te grabas un video para la solución de los ejercicios. Es bastante más complejo porque tienes que hacer una grabación previa, tienes que preparar la clase y a la hora que estés preparando la clase te debes grabar, así como lo estamos haciendo ahorita. Y dar la clase, subirla en tu repositorio por la mañana y poder continuar en el mejor de los casos con ahora sí la clase presencial en la que vamos a hablar exactamente de lo mismo, pero vamos a mirar la interacción uno a uno. Por ejemplo, estamos viendo conjuntos de números naturales. Yo grabo la explicación como lo hemos hecho ya desde las clases remotas en muchas ocasiones. La publico en el Classroom, en Teams, en Zoom, en cualquiera de las aplicaciones que yo tenga de pronto en repositorio o en un Drive o en un OneDrive o en cualquier nube y llego a mirar qué entendieron, cómo lo entendieron y cómo desarrollamos la dinámica con los estudiantes para poder saber qué fue lo que más se les dificultó y si ellos en los números naturales tuvieron dos, tres, cuatro problemas o preguntas. Y esa fue la reincidente entre todos o entre la mayoría o entre varios. Yo vuelvo en la tarde, grabo ese video y se lo comparto a ellos. Bien, hay que tener muchísimo cuidado con no tratar igual a los estudiantes. Es decir, la dimensión de esto es tan grande, tan grande, tan grande que deben sentirse igual quienes están en casa que quienes están en el salón y tú no lo puedes olvidar. Primera forma, grabar la clase en baja y publicarla completa, un celular o una cámara grabando el profesor, lo pone en modo grabación, le baja la calidad para que no le pese tantísimo porque si no en tres horas ya no va a tener y para por la tarde se publica. Y la otra es, grabo toda mi sustancia, grabo toda mi materia prima y se la comparto y a la hora de que yo la comparto entonces lo que ellos van a tener es una bendición. ¿Por qué? Porque van a tener la lección inclusive antes de, pero a ti como profesor, como cerebrote te cuesta más trabajo porque tienes que hacer la preparación, grabarla y después ir a llevarla. Esas son las dos formas. Te voy a hacer una recomendación y esto sí lo voy a escribir aquí grandote, aquí a la izquierda, inclusive encima de estos elementos. Cuidado, no hagas clases con los datos de tu móvil. Ya lo hice profes, ya lo hice, lo voy a escribir aquí grande, 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 que se vea muy, muy grande. Debajo mío puede ser eso y en blanco. No haga clases con los datos de su móvil. Resulta que yo, pues en el primer encuentro que tuvimos con eso, me puse las pilas y dije, bien, me voy a conseguir entonces el elemento. Y fui y adquirí un buen plan, digamos que no el mejor de todos, pero sí un buen plan. Y en ese buen plan, resultamos que yo hice las clases, pero en una hora y media, que dura más o menos una clase mía o una hora, en las cuales la sustancia es más o menos de 40 minutos, ya se me había gastado la mitad del plan. Y llevaba una clase, una. ¿Cuántas clases hacemos a la semana? La mayoría de nosotros tienen entre 18 y 30 horas de clase, o sea, es una cantidad importantísima de clases. Entonces, no es que lo quieras compartir, es que deberías tener un plan ilimitado y puede ser una buena alternativa, pero ya mirarás los costos en tu país como son. Acá en Colombia, por ejemplo, oscila entre los, no sé, 30 y 40 dólares quizá, un plan de muy buenas prestaciones y tampoco sé si aguanta el ritmo de lo que grabamos habitualmente. Bien, necesitarías un plan para estar conectado a Meet o a Teams y hacer la clase desde allí. Y créeme que el consumo es mayúsculo, o sea, es un súper consumo. Ahora, que los celulares se van a llenar, claro que se van a llenar, que las cámaras se van a llenar, claro que se van a llenar, pero tú muy inteligentemente vas descargando el video, lo publicas en el repositorio, lo eliminas de una vez. Con 32 gigas, que es uno de los teléfonos que utilizamos para grabar, si no se utiliza más y se descarga por la tarde el material, está muy bien. Ayer grabábamos una clase de una hora y cuarto, y la hora y cuarto nos pesó más o menos 4 gigas. Depende muchísimo de tu teléfono, de la resolución, del código, de una cantidad importante de cosas. Pero te lo quiero decir, para que no cometas los errores que nosotros ya cometimos. Ojalá no te duela, no te duela porque para eso está cerebrote. Bien, Clark, ¿te quedó un poco más claro? Ay, sí, profe, o sea que grabo y por la tarde publico, ¿ok? ¿Y cómo grabo? Ah, bueno, gracias por la pregunta, Clark. Para grabar, vas a pedir el apoyo de alguno de los estudiantes que esté aquí. Recuerden que ellos son estudiantes, entonces simplemente, ya todos saben grabar, ellos son expertos en eso. Pues le dices, por favor, tú llevas tu trípode o tu tres pies, como lo llamen, y lo colocas ahí o con un librito, con un pocillo o con algo. Y le dices, ven Juanito, por favor, me grabas mientras yo hago la clase. De esa forma, sabemos que sí estamos enfocando y que estamos muy bien. Teléfonos para clases híbridas, pues ya vamos a ver más adelante cuál es. Pero no tienes que tener la mega recontra calidad de cámara porque no va a servir. Si lo grabas en 4K o si lo grabas en Full HD, va a pesar demasiado. Tanto que ni siquiera cargarlo en el drive va a ser cómodo. Y, en el mejor de los casos, con esa super cámara, si la vas a utilizar en HD, maravilloso. Si la vas a utilizar en 4K, genial. Pero como te estoy diciendo es que la uses en baja, pues no vas a tener que tener el mega teléfono. Lo mismo el almacenamiento, con 64 GB, con 32 GB, bien administrados, clase hecha, clase publicada, clase borrada. Todo está muy bien. Yo soy Luis Fernando, hemos venido trabajando en modelos en alternancia, en clases híbridas, en modelos híbridos. Y desde este momento en adelante, vamos a estar conectados con todas esas dudas. Se llega a la alternancia en nuestros institutos, a nuestros colegios, a nuestras escuelas, a nuestras universidades. Y desde aquí, desde Cerebrote, los vamos a estar apoyando. Ay, o sea, que si tengo una duda, ¿te la escribo o qué? Sí, si tienes una duda, cerebrotevirtual.gmail y, en el mejor de los casos, la respondemos. Igual, estamos preparando este curso para que lo veas, para que lo proyectes, para que lo vivas y para que hagas esas clases híbridas. Si tienes observaciones, si ya hiciste clases híbridas sin internet, me dejas el comentario y probablemente nos veamos, nos entrevistemos, porque se nos vienen varios talleres y varias cosas. Esto es Cerebrote. Esperamos que le haya gustado el video, que lo disfrute, que se suscriba y que nos acompañe. Porque todo lo que viene es la evolución de la educación latinoamericana. Hasta pronto. Soy Luis Fernando.